Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Hoy es un día maravilloso que Dios nos regala. Por eso debemos aprender de que a veces Él calma las tempestades. A veces tranquiliza al marinero y otras veces nos enseña a nadar. Por eso hoy confía en Dios, porque Él siempre camina a nuestro lado. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Florencia Neidertingel. El texto bíblico lo encontramos en el libro de 2 Corintios 7, verso 1 y dice Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tenemos a Dios. Los baños del hospital de las barracas de Scutari habían permanecido tapados durante varias semanas. La inmundicia líquida negaba el piso y salía hasta el pasillo. Los hombres que sufrían de diarrea no querían entrar en ese chiquero, de manera que pusieron grandes tinas en las salas de los enfermos para ser usados como baños. Estas quedaban allí sin vaciarse durante varios días, hasta que el hedor era insoportable. Los heridos tenían que acostarse en colchones de pajas infectados de piojos, pulgas y cucarachas. Los soldados dormían con sus uniformes embarrados y ensangrentados después de la batalla. Los ratones caminaban por sus cuerpos afiebrados y comían la carne necrótica de sus heridas. Le dolía a Florencia Nightingale ver a estos pobres hombres en esa mísera condición. ¿Será posible que los seres humanos puedan vivir en semejante inmundicia? De inmediato convirtió a su equipo de enfermeras en una brigada de limpieza. Barrieron, fregaron y desinfectaron todo lo que encontraban. Quemaron la paja inmunda e hicieron camas nuevas para los hombres. Pusieron a hervir tinas con agua para desinfectar la ropa de cama. Compraron cobijas, ropa interior y camisas nuevas. Cuando hubieron terminado de lavar, cocinar y limpiar al final del día, las enfermeras se fueron a la cama. Pero Florencia Nightingale, no. Ella caminaba por las salas, lámpara en mano y revisaba a sus pacientes. Les hablaba, los escuchaba y los tomaba de la mano cuando dormían. Antes de su llegada, solo se escuchaba maldiciones todo el día, decía uno de los soldados. Ahora todo parece tan puro como una iglesia. ¿No se equivocaron de lugar? Preguntó uno de los soldados que acababa de llegar del campo de batalla. Había escuchado de la inmundicia que reinaba en el hospital y se asombró al encontrar un lugar tan limpio. Me parece estar en el cielo. Ese soldado estaba en lo correcto. No habrá de permitirse la entrada de nada inmundo en el cielo. Libros inmundos, chistes verdes, videos inapropiados, vocabulario golosero, malos hábitos ni alimento nocivo. ¿Necesitas limpiar tu escritorio, habitación o ropero? ¿Necesitas deshacerte de alguna cosa inmunda? ¿Necesitas limpiar tu vocabulario con la gracia del Espíritu Santo? Confiesa tus pecados a Jesucristo y Él te dejará blanco como la nieve. Queridos amigos, Dios quiere limpiarnos esta mañana. Tan solo dejemos nuestra vida entera en sus manos que Él trabaje en ella y Él nos limpiará. Que tengas un hermoso día y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!